Cada año se diagnostican unos 200.000 nuevos casos de cáncer en España. Más de un millón y medio de españoles sufren la enfermedad. Aunque 6 de cada 10 tumores se curan, sigue siendo la segunda causa de muerte en este país. Una de cada cuatro mujeres y uno de cada tres varones serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Su presente y su futuro pasan por aquí. Bienvenidos al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Fernando, ¿no? Fernando Peláez. Fernando Peláez es el director del programa de Biotecnología del CENIO. Con él recorremos los rincones de esta institución pública dedicada a investigar el cáncer. Si queréis rodar un poquito como es en un laboratorio por dentro, podéis hacerlo sin problemas. Los instrumentos básicos de laboratorio conviven con los más innovadores. Biocomputación, terapias experimentales, investigación clínica, biotecnología, genética... Aquí se investiga todo lo que puede curar el cáncer, paliar sus efectos o prevenirlo. Mira, ahora estamos en el laboratorio del grupo de cáncer endocrino hereditario. Este laboratorio intenta descubrir genes que están asociados a ciertos tipos de cáncer familiar, de cáncer hereditario. Da apoyo a familias que tienen antecedentes y ayudan a hacer un diagnóstico temprano. Conocéis el caso de Angelina Jolie, por ejemplo. Angelina Jolie se ha extirpado ambos pechos. Era portadora de uno de los genes asociados al cáncer de mamá hereditario. Tenía un 85% de posibilidades de padecer ese tipo de cáncer y ahora esa posibilidad se ha reducido a un 5%. Pues ese tipo de diagnóstico se hace en este centro. Es solo uno de los ocho grandes programas que desarrollan 400 científicos en este centro pionero en el mundo. Aquí a mi izquierda están los laboratorios de Óscar Fernández Capetillo. Que sabéis que ahora la revista Cell le ha nombrado como uno de los científicos más jóvenes, más brillantes de todo el mundo. Óscar Fernández Capetillo nos recibe sin bata blanca. Solo se pone las gafas para mirar la pantalla. Una de las revistas más prestigiosas del mundo acaba de colocarle en la élite científica internacional. Así que le bautizamos como el pensador. Lo que me dedico es a pensar y ayudar a estos estudiantes que veis por aquí a que saquen sus proyectos adelante. Explicar su trabajo no es sencillo. Escuchen sus conversaciones de laboratorio. ¿Y cómo vamos con la de Ewing Flea? Esas están en camino, están esperando a expandirse. Vale. ¿Y con las que vamos a hacer la proteómica son las de las otras? Las Ewing Strepta. Ok. Simplificando, su técnica se puede explicar con la parábola de los bomberos. Tenemos una célula enferma de cáncer, la que arde. A su lado una sana, sin fuego. Los tratamientos tradicionales matarían a las dos células. Y aquí se trata de salvar a la buena. Así que hay que cambiar de estrategia. Y ahí la clave son los bomberos. Imagínate que las células tienen bomberos, ¿no? Esos bomberos están en las dos células, pero no son igual de importantes. Como la célula enferma está en llamas, los necesita para sobrevivir. Como en la sana no hay fuego, los suyos están ociosos. La técnica de Capetillo apuesta por eliminar a los bomberos. A todos. De esta forma, la célula mala muere abrasada. Y la buena sigue viviendo sin bomberos. Si a una célula que no tiene fuego, como son casi todas las células normales, le quitamos un bombero, no pasa nada. Pero si una célula tumoral vive con mucho fuego, pues necesita bomberos. Y si le quitamos los bomberos, revienta. Bueno, pues es más o menos la misma idea. Una idea con un objetivo definido. Curar a los enfermos de cáncer. O al menos, mejorar sus vidas. Y si en alguien piensa Oscar, cuando mira por el microscopio, es en los niños con tumores. Tenemos algunas ideas para algunos tumores infantiles. De momento es muy primitivo, pero yo tengo la confianza de que pueden funcionar. Y voy a invertir mi carrera en ello. Creo que si conseguimos al menos llegar a parte de la población con tumores y sanarlos, me habré ganado la tumba. Proyectos como el de Oscar necesitan ser experimentados. Y para eso está Joaquín Pastor. Hola Joaquín. Hola, ¿qué tal? Joaquín Pastor es el buscador de fármacos. ¿Qué pasa? Os presento a Joaquín Pastor. Él es el director del programa de terapias experimentales, que es nuestro departamento de descubrimiento de fármacos aquí en Ascenio. Os va a contar qué es lo que hacen en este laboratorio. Trasladar resultados de investigación básica hacia potenciales fármacos que ayuden a combatir esta enfermedad. Dirige el programa de terapias experimentales del centro. Tecnología punta con miedo al espionaje industrial. Vale, no saques la estructura. No, ya le di la vuelta. Ya le di la vuelta. Eso es. Es que luego esto... Luego nos echan la bronca. Espionaje industrial. Efectivamente. Las precauciones son máximas porque aquí convierten los resultados de la investigación básica en fármacos potenciales que combaten el cáncer. Su herramienta, las moléculas. Ir haciéndolas más potentes, más selectivas y con las propiedades que luego tiene un fármaco, que luego tiene una pastillita. Para llegar a esa pastilla hay que pasar por este robot. Aquí se hacen las primeras cribas. En cada pocito de estas placas se pone un producto y se realiza un ensayo. Nos va a decir si hemos encontrado una molécula que es capaz de ser activa y es el primer paso del proceso. Después llega el turno de las pruebas en seres vivos. Se traslada a un paso más allá, que es a modelos animales de cáncer. Es decir, el producto se acaba luego probando en ratones. Y para hablar de ratones en el cenío hay que buscar al hombre de los guantes morados, Manuel Hidalgo, el genio del ratón avatar. Estos roedores no son las clásicas cobayas del laboratorio. Lo que los diferencia es que cada uno de ellos es una réplica de un paciente real, de un enfermo de cáncer. Por eso los llaman los ratones avatar. Es un avatar del paciente. Una réplica lo más fidedigna posible de un enfermo o una enfermedad. ¿Y cómo lo logran? Implantando tumores de los pacientes en ratones. Entonces ese tumor se crece en el ratón de forma similar a como crece en el paciente. Eso lo que nos permite es probar de forma mucho más flexible combinaciones de fármacos, dosis, duración de tratamiento y hacer una experimentación que en un paciente no podemos hacer. Así que el tratamiento que funciona en un ratón concreto se aplica después al paciente que tiene exactamente el mismo tumor. Una técnica que ya han copiado en otros laboratorios de todo el mundo, pero cuyo origen, el ratón avatar, nació en el cenío. Ese nombre se lo dio Manuel Serrano, un investigador de aquí de cenío, y ahora se utiliza en el mundo entero, pero la entrada en Wikipedia es nuestra. Cualquier mejora en el ratón avatar puede cambiar radicalmente la vida de un paciente, así que los efectos de los fármacos en los roedores son analizados al detalle. Y eso también lo hacen en este centro de investigación. Os presento a Paqui Mulero, ella es la jefa de la unidad de imagen molecular, y ella os puede explicar muy bien qué es lo que hace. Adelante. Francisca Mulero es la observadora. Se crea un ratón con un tumor específico, que es el que quieren estudiar. Entonces se le pone el tratamiento, entonces hay que seguirlo en el tiempo para ver si ese tratamiento funciona o no. Y hacemos una foto de qué va ocurriendo con ese tumor. Y a eso se dedican, a hacer escáneres a ratones y pacientes y a observar la evolución de sus tumores a través de estas pantallas. Esto sería un ratón, aquí tenemos la cabeza y aquí dos implantes de tumores de pacientes en el ratón. Estos son los ratones avatar. Y la ventaja es eso, que lo estamos viendo en tres dimensiones, podemos cortar el tumor a diferentes niveles. Para cortar los tiempos en cuanto a saber el resultado de los experimentos. Porque si hay que sacrificar al animal, coger muestras de tumor, mirarlo por el microscopio, se tarda mucho tiempo. Nosotros sin sacrificar al animal podemos decir, a partir del mes siguiente, ese tumor ya se está reduciendo. Lo que se hace aquí en ratones, al final va a ocurrir en pacientes cuando sabemos que es seguro, que funciona, etcétera, etcétera. El trabajo de Francisca, Manuel y Joaquín ha logrado resultados reales, prácticos. Ya sirven, por ejemplo, para rebajar la intensidad de la quimioterapia y reducir así sus efectos secundarios. Hay, por ejemplo, fármacos que en combinación con la quimioterapia existente la hacen mucho más eficiente, de tal manera que tú puedes bajar la dosis de esta quimioterapia de tal manera que también bajas la incidencia de estos efectos secundarios. Sus descubrimientos han dado el paso del laboratorio a los enfermos. Con el cáncer de páncreas han tenido otro éxito muy relevante. Lo que parecía es que la supervivencia se aumentaba de seis a ocho meses. He dicho, bueno, está bien, pero no es mucho, ¿verdad? Pero ahora que ya tenemos los datos maduros, los que hemos visto es que dos años después, mientras que con el tratamiento convencional no había ningún enfermo superviviente, ya tenemos un 10% de pacientes que están supervivientes. Tras visitar a algunos de los investigadores más importantes, subimos a la planta noble de este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Allí nos espera María Blasco, la directora. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo están viviendo el hundimiento de las inversiones en investigación que ha sufrido España en estos últimos años? En nuestro caso los recortes han sido relativamente menores que en otras instituciones científicas de nuestro país, pero también los hemos notado. María Blasco está orgullosa de las aplicaciones prácticas que salen de aquí, pero ella el foco lo pone aún más allá. El objetivo para un centro puntero es realmente hacer descubrimientos importantes, porque de estos descubrimientos importantes siempre viene una revolución. Obviamente una de las cosas que más nos preocupa a todos es la salud, ¿verdad? Y dentro de la salud el cáncer. La cura, digamos, está todavía bastante lejana. Porque no hay un cáncer, hay cientos de enfermedades diferentes y cada una tendrá que tener su tratamiento individual. La noticia que siempre damos es que el 60% de los tumores se curan bien, se curan porque se ha invertido mucho en investigación en los últimos 30-40 años, pero es que quedan el 40% por curar.